¡Astrúbal! ¡Para cima! Triste de dolor canto, me lancé a los cuatro vientos y luché con el destino Siguiendo en el camino, hambre, tristeza y dolor Crucé mares sin destino y vencí estando vencido Y hoy como pago recibo, cruel egoísmo y traición Lo que es la vida, este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino, ahora me quieren hundir Lo que es la vida Me persiguen, me maltratan, crucifican y me acusan De algo que no cometí Lo que es la vida Lo que puede el egoísmo La envidia que se cae y mata Como a Cristo se me hallaca El crimen que no viví Más como un braquecito Que supo luchar parejo Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor Yo sé responder con fuerza Luchando en cualquier terreno Cuando la baja calaña Se muerde al oír mi voz Que triste ver a mi madre Sufrir con tanta maldad Pero Dios nos dio la fuerza Para seguir hacia adelante Lo que es la vida Este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino Ahora me quieren hundir Lo que es la vida Me persiguen, me maltratan Crucifican y me acusan De algo que no cometí Lo que es la vida Lo que puede el egoísmo La envidia que se cae y mata Como a Cristo se me hallaca El crimen que no viví Más como un braquecito Que supo luchar parejo Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor Yo sé responder con fuerza Luchando en cualquier terreno Cuando la baja calaña Se muerde al oír mi voz Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor No, no, no Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor Yo le doy gracias al pueblo Que siempre a mí me ha apoyado Que a pesar de los problemas Que he tenido Siempre está a mi lado Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor No, no, no Entiendan que no me hiere O de egoísmo y rencor A La verdadera esencia Doble una letra Y el abusador Que critiquen Que murmuren Que critiquen Que murmuren Y la gente gozando Con la salsa de Arrubar Todo el mundo vacilando Para encima A Cuba Que nota Terminó el juego